Hola, bienvenido a mi canal. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, hoy les voy a compartir otra receta más. Hoy vamos a hacer ensalada de gelatina con fruto rojo. Para eso vamos a ocupar dos paquetes de gelatina de diferentes sabores. Aquí tengo de cereza y la otra de fresa. Las dos son de marca Digari. Lo preparé como indica en el paquete y les recomiendo que lo prepare un día anterior para así tenerla lista. También vamos a ocupar dos libras de fresa, bien lavaditas y desinfetadas y cortadas en cuatro partes. Aquí tengo también un frasquito de cereza, igual cortadas en mitad. Para la mezcla vamos a ocupar crema agria. Yo estoy ocupando de la marca Lala, pero ustedes pueden ocupar cualquier marca de su preferencia. Vamos a ocupar una lata de leche condensada, almíbar de piña y por último un poquito de esencia de vainilla. Empezaremos por cortar nuestra gelatina en cuadrito y después vamos a preparar nuestra mezcla. Vamos a conservarlo aquí un tantito y hacemos lo mismo con la siguiente. Debe quedar de este tamaño. Ahora sí, vamos a preparar nuestra mezcla en este traste. Vamos a vaciar primero la leche condensada con la ayuda de una cuchara o un espátula. Ahora vamos a poner la crema. Esto va a ser al gusto de cada quien. Yo voy a agregar más o menos y vamos a mezclarlo muy bien. Ya que la mezclamos perfectamente, ahora sí, vamos a agregarle un poco de almíbar de piña para que esté un poquito más aguada. Por último, vamos a agregarle un poquito de esencia de vainilla. Vamos a agregarle un poquito más de almíbar. Vamos a agregarle un poquito más de almíbar. o más de crema, recuerde que eso es al gusto. Ya que tenemos lista ya nuestra mezcla, ahora sí, vamos a agregar nuestra gelatina. Con mucho cuidado. Les recomiendo que lo preparen en un traste un poco más grande. No les vaya a pasar como el mío, que siempre me queda chico este traste. Y y bueno amigo pues así queda ya nuestra ensalada de gelatina les recomiendo que lo lleve una a dos horas en el refrigerador para que agarre un mejor sabor pero también se puede servir al instante y bueno pues así queda como puede ver aquí se puede servir en un vasito así en vasito más pequeño para nosotros que nos encanta la ensalada de gelatina necesitamos un vaso un poquito más grande vamos a decorarlo con una fresa aquí y un poquito más de cereza y bueno pues así queda ya nuestra ensalada de gelatina espero que le haya gustado esta receta no olvides de compartir mis vídeos regalarme un me gusta y como siempre muchas gracias por ver este vídeo que dios me lo bendiga cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y hasta pronto adiós y 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 adiós y